¿Cuál es tu nombre? Jonathan Arias ¿Hace cuánto practicaste el deporte del surf? Ya voy para un año y dos meses de estar practicando ¿Cómo comenzaste vos a tener ese contacto con el surf? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué es lo que más te gusta? Pues antes yo me dedicaba a vender minutas y pues la ONG de Guantin se acercó a mí y me dijo ¿Quieres practicar el surf? Yo les dije, ok, no hay problema y así empezamos, empezamos a entrenar al Mahahual y ahí todo me fue gustando más, más ya los entrenos fueron más frecuentes, frecuentes entrenaba más, más todo el día llegó el límite que pasaba hasta cuatro horas en el mar cuando la bola estaba súper buena y ahí empecé en el surf y me gustó demasiado, sinceramente La verdad para mí es un hobby y aparte que me encanta bastante surfear yo nunca imaginé que existiera este deporte ni mucho menos para nosotros, personas con discapacidad y la verdad estoy muy orgulloso de haber ingresado a este deporte y me encanta demasiado, sinceramente pues tuve un poco tiempo para prepararme tuve cuatro meses y no sabía nada en esos cuatro meses yo empecé y le metí, le metí, le metí entrenando dos veces al día una por la mañana y una por la tarde y pues la verdad fue una experiencia nueva que nunca imaginé, sinceramente y muy bonito todo, súper bien Mucho gusto Hola, mucho gusto ¿Cuál es tu nombre? David Arturo Chávez ¿Cómo fue que vos comenzaste a involucrarte con el surf? ¿Cómo fue que te mola atención? Pues antes hacía otro deporte yo pero como empezaron a remodelar el estadio ya no tenía la posibilidad de poder ir a entrenar y para el surf yo conocí a Jonathan aunque Jonathan ya era mi amigo desde hace años porque estábamos en baloncesto de hace años, en el 2017 así que yo lo vi que él estaba haciendo surf y le escribí, le dije de que en qué deporte estaba él me dijo que era surfista y yo le dije ¿Cómo es eso? y me habló un poco sobre el surf cómo se trataba y me dijo que me animara que viniera a aprender y todo, que todo era bien chivo y como yo soy de aquí de La Paz de San Luis de Alpa me queda como a unos 20 a 25 minutos del puerto así que bueno, y como tengo vehículo dije yo como tengo vehículo dije vamos a ver vamos a llegar y llegué conocí a Don Robert Don Robert me explicó un poco cómo era y pues desde ese momento no he dejado de estar viniendo siempre he estado viniendo a entrenar y así empecé en el área del surf pues el apoyo es grande nos ayudan realmente bastante como yo trabajo de Uber ando haciendo y a veces no tengo para venir a entrenar y todos ellos me reconocen el combustible de donde yo vengo hacia acá y de ahí me voy a trabajar y pues ellos me dan el viático para poder venir a entrenar y también otras cosas que yo necesite si yo me enfermo yo les digo a ellos si necesito ellos miran la posibilidad y ellos me pueden ayudar pues para mí significa bastante porque solo meterse al mar es un gran riesgo porque el mar no es cosa muy sencilla meterse es peligroso y pues yo digo que uno está para eliminar miedos para vencer miedos y para hacer lo que todo se pueda ya que nosotros somos una persona con discapacidad y no le tenemos miedo a nada pues así que me siento orgulloso y es un orgullo ser parte de esta organización no sé es como un sueño porque como antes surfeaba y cada quien por su lado y ahora que viene esto y no sé es fantástico o sea porque o sea es algo que me gusta que hacía desde antes entonces no sé es bien increíble eso sí ya es tomar otro nivel ya es una parte de responsabilidad además de disfrutar obviamente pero es sí creo que es una parte de responsabilidad ya los entrenamientos ya fijos el equipo si es diferente en esa parte la mejor siempre es surfear pero si vas a surfear ese es tu entrenamiento a veces porque también se hacen otras cosas no solo surfear si nuevo novedoso interesante que tome en cuenta importante como todos los deportes o sea es bueno tomarlo en cuenta también porque es exigente igual está bien para mí perfecto oh sí bueno todo el año llevamos entrenando de hecho esta semana atrás y redoble el entrenamiento así que pues espero estar con mejor resistencia más fuerza y agarrar muchas olas depende del mar porque como aquí el mar ponen sus condiciones viento ola todo marea pues me gusta surfear y estoy alegre de estar aquí feliz me hace feliz estar aquí hay que surfear es divertido es sano hay que buscar información para buscar una playa segura para alguien que comienza y surfear con amigos y estamos a la orden antes yo he intentado surfear desde el 2004 creo más o menos quizás un poquito antes venía pero no sabía cómo hacer de hecho hubo un tiempo que nos unimos con Alex Novoa él ha intentado impulsar desde antes el comienzo solo que después vino la pandemia y eso ya fue como el 2018 más o menos fue la primera vez que sí teníamos como apoyo así pero antes antes no había realmente no había cada quien por su lado y ahora con este con este proyecto sí sí hay más apoyo del gobierno de la ONG así que creo que hasta ahora sí hay más apoyo más formal yo he representado a El Salvador en otras disciplinas como balonceto sobre seda de ruedas en Brasil en Paro Pobor List en Colombia y en Nicaragua y atletismo en campo como lanzador de jabalina y de bala en el Open Abierto de Lima Perú y en los Juegos Panamericanos en Perú no pues que si alguna otra persona con discapacidad está viendo este video pues y tiene el deseo de querer practicar algún deporte pues le hago esta enorme invitación que puede practicar lo que a ustedes les gusta hacer ya sea baloncesto Paro Pobor List o lo que le llame la atención y si le llaman la atención para el sur serán muy bienvenidos aquí a la ONG de One Team Pues la verdad representar a mi país para mí es un orgullo un honor sinceramente representar a mi gente y a las personas con discapacidad de El Salvador estoy muy agradecido con One Team por haberme dado esta oportunidad y también a los que nos apoyan hay Support Group Indes y hay muchas muchas personas que nos apoyan sinceramente y le agradezco de todo corazón a esas personas y pues muy agradecido con todas las ONG que nos apoyan y organizaciones y sinceramente sí mando un mensaje a las personas que están en nuestra situación con una discapacidad que no se limiten que las metas uno se las pone y pues todo es posible en esta vida mi nombre es Gin Lecubillas Arriola nací en el 68 la fotografía es un mundo al cual llegué accidentalmente porque realmente estudié en la escuela de alimentar de artes plásticas allá en Cuba y después empecé con algunos círculos de fotografía y estas cosas pero realmente en el año 99 fue cuando entré en lo que es el mundo de la fotografía y es un mundo muy interesante tanto fue así que yo dejé a un lado lo que es la pintura lo que es la plástica y entonces me enfoqué hacia lo que es la fotografía la fotografía es importante y lo dije para y lo he dicho en muchos lugares y lo dije hace poco en el periódico El Salvador en la prensa El Salvador yo de niño solamente tengo dos fotos tengo solamente dos imágenes yo no conozco lo que yo viví yo no conozco esa parte que fue mi vida o que fueron las personas que me rodearon entonces la fotografía para mí tiene un gran valor porque transmite eso y plasma sentimientos y momentos y lugares que están que estuvieron y o sea que es un fiel testigo de 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 la vida incluso de sueños esperanza fe costumbres o sea la fotografía es un archivo y eso es importante como persona que se adientra en que se adentra en lo que es la fotografía es común es muy típico que que uno entra como perdido en ese espacio de pronto te dan una herramienta y entonces quieres hacer naturaleza muerta las flores los animales cosas arquitectura yo transité por ese momento igual yo pienso o sea pienso no yo la fotografía la uso en función de de lo que pienso en ese momento o sea que hay momentos donde me interesa mucho la arquitectura y entonces me vuelco a trabajar sobre la arquitectura es como es como el pintor un lienzo o sea la musa esa famosa musa que se habla que se comenta y entonces pero como tal no tengo una línea de decir me voy por acá he tomado fotografías de todos los temas pero siempre siempre el más fuerte el más interesante el más importante para mí es mostrar los espacios los espacios reales los espacios verdaderos y ahí hablamos de los interiores de las personas como viven como sufren como se ríen como sueñan el ese esa es la base de la fotografía mía de hecho yo que siempre lo digo cada vez que converso sobre el tema tengo la la dicha la fortuna de haber recorrido todo Cuba para decirlo de alguna manera exagerada o sea conozco cada rincón que pueda haber he convivido con las personas con los campesinos o sea no he pasado desde un auto y he tomado una foto a alguien que está sudado que está trabajando o que está disfrutando o sufriendo su trabajo yo no yo me he quedado con él yo le he dicho yo quiero convivir yo quiero vivir contigo acá o sea quiero ser parte de ustedes he dormido no soy el primero que lo ha hecho eso lo han hecho otros fotógrafos yo he convivido con estas personas yo me he ido para un río para una loma he trabajado junto con ellos he estado recogiendo tabaco café lo que fuera y he estado con la cámara entonces yo he tomado esa imagen de ese momento que para mí tiene mucho más valor agregado que si pasas en un auto cómodo y tomas una foto en el 2001 se me acercó una persona una persona muy importante para mí es mi amigo para mí es algo más que amigo es familia y un día él me me contactó porque vio mi trabajo lo vio en algún lugar y se me acercó y o sea me escribió y me dijo estoy haciendo un documental sobre Cuba y me interesan una imagen en estudio a partir de ahí empecé a trabajar con él este señor es Jorge Dalton él es el que ha hecho para que esto funcione que yo logre venir acá y traer mi trabajo mi obra fotográfica acá y le agradezco a él a su esposa a toda una serie de personas los nombres no los memorizo ahora yo tengo por ahí una libreta donde tengo la lista porque son muchos nombres y entonces a ver llegué acá el día 5 para mí me parece que hace dos días que llevo porque tengo mucha información en la cabeza y estoy así y entonces para suerte mía tengo un gran amigo acá que es algo curioso que sin conocernos personalmente nos conocíamos a través de correos y estas cosas que es Gilberto que anda por ahí que es el señor de la cámara y él me trajo a conocer a este cubano que está acá que ha sido también de Arroyo Naranjo necesito a ver si te mudo de Arroyo no te quiero no eso es Habana Vieja y entonces hay muchas personas personas de la Universidad de Salvador está agradezco a Juan José que prestó o sea que que reflejó también lo que lo que está sucediendo acá hay muchas personas a las cuales yo le agradezco estar acá pero como la chispa esa fue Jorge ya yo he hecho más de cinco o sea he participado en casi cinco o seis producciones trabajos de él y él respeta y admira mucho mi trabajo entonces estoy acá con respecto a cómo yo puedo ver ahora que te entendí lo que estás hablando no he tenido tiempo todavía de yo como fotógrafo como artista poder decir ahora voy a mostrar la realidad de ustedes no estoy todavía ni preparado porque todavía estoy así realmente estoy asombrado porque he visto mucha riqueza cultural he visto mucha riqueza en lo que son las personas la educación para mí quizás ustedes lo vean de otra manera pero la economía de ustedes está muy sólida está muy fuerte donde quiera hay comercio donde quiera yo veo muchas personas sonriendo ya yo estuve en un lugar que le hice en el tubo que es una zona un poquito y los vi sonriendo o sea los vi pero tengo una invitación para el día de los muertos ir al cementerio los ilustres ¿no? ajá y entonces ya quiero empezar a recoger cosas del salvador para nutrirla con mi trabajo de hecho hace dos días me hicieron una invitación de Honduras para que pusiera allá y me quiero llevar a Gilberto para allá para que ponga su visión salvadoreña y yo poner la mía cubana la curaduría la hizo Jorge él intentó hacer como todo como un a ver te imaginas 1999 a 2021 21 entonces es todo un proceso a mí me resultan aburridas las imágenes a ver porque porque son imágenes que yo tengo ya yo hubiese querido haber puesto otras a ver no es eso es que nunca estoy satisfecho con lo que tengo y entonces pero bueno él hizo un buen trabajo Jorge fue quien hizo toda la curaduría muy genial me agotó en el sentido de en la selección estas cosas pero bueno estoy muy muy satisfecho con lo que él hizo porque es un recorrido de diferentes etapas y no solamente mía sino diferentes etapas de personas y de momentos de de personas y de espacios y de lugares más allá de que sea un recorrido sobre mi trabajo a ver hay una cosa muy muy pero muy importante si si yo ahora te te pongo en una nave espacial y te saco al espacio yo te voy a preguntar donde tú vives y me vas a decir donde me vas a decir si te pongo una nave en la tierra somos terrícolas todos somos terrícolas o sea que ese concepto que no porque soy de la India no porque soy de Francia soy francés soy italiano o sea eso eso pienso que se está viendo como como muy pegado a la pared pero realmente cuando uno se aleja te percatas que todos vivimos en el mismo lugar y todos tenemos que tener las mismas preocupaciones todos tenemos que tener o sea vernos como que todos somos iguales o sea que vivimos en el mismo lugar somos terrícolas entonces el que yo le aconsejo a las personas que vean hoy mis imágenes solo estoy mostrando lo que yo vi y lo que yo viví porque el 80% de las imágenes que están acá yo estuve involucrado con esas personas o sea yo sentí lo que ellos sintieron y eso tiene un valor muy agregado a lo que es el trabajo que he realizado no tengo que acordarme yo tengo como bueno como el 2000 tengo aquí como el 2004 digo yo 2004 no no ya surfeaba lo que pasa es que no tenía un trabajo yo quería algún trabajo en lo que se relaciona al sur porque decía para qué voy a estar trabajando en un lugar que no es lo que me gusta pero pasaba una cosa que yo quería ser guía del sur pero no me daban la oportunidad porque como no me veían que tenía un carro pues que me dijeran que confiaran en mí para decir ah si está bueno para guía yo quería ser guía pero no me daban una vez nada más me dieron la oportunidad de guía no pude tener otra oportunidad y me desesperé y me tocó que o sea empecé yo siempre desde pequeño reparaba tablas pero a mano y bueno una vez me dio una oportunidad con una americana que le reparé la tabla y vi que gané algo yo dije bueno quizás aquí puedo poner mi negocio dije porque pues si no había otra forma que rebuscarme y empecé así me fui a trabajar al tunco allá donde estaba la QX y después de eso este me vine para el puerto porque la compañía ahí estaba quebrando y después de eso dije bueno voy a poner un taller en la punta había unos locales solos que o ya no están pero antes estaban unos locales ahí y y había una familia viviendo en la punta y me dieron un chance para poner un tallercito y así empecé yo puse un taller con el vaquero y pasé un tiempo reparando pero como los dueños de ahí sacaron a la familia y me dijeron que a mí también tenía que salirme de ahí y bueno ya viendo eso no hay que hacer y vine a esta esquina pues le dije al dueño que me alquilaba para esto para reparar tablas y todo relacionado con surf y me dijo que sí pues desde esa fecha empecé yo a a trabajar aquí yo solo y así hizo como para mí un oficio no solamente como surfeador aunque también trabajando lo que me gusta aparte de surfear porque reparar tablas que uno siempre va a estar con toda la con toda la gente pues que te conoce surfeas vivo de esto y así vamos para viendo a ver qué se hace en este deporte ahorita el turismo ha crecido bastante y en cada playa pues ahora vas a ver mejores infraestructura hoteles ya bastante que están poniendo sus talleres de reparación de tablas está abriendo campos pues para para todo este tipo de cosas como lo que nosotros que reparamos tablas bueno en el turismo hay una fábrica hay una fábrica de tablas que ahora las hacen con una máquina hay buenos hoteles ahora hay bastantes fotógrafos otros que trabajan con drones que hacen videos o sea hay una diversidad en el surf ahora que te da como empleo o sea que ya uno mismo lo va a generar o sea vos mismo sos tu patrón tu empleado son cosas que que antes no se veían que ahora todo esto vale por el surf y por el turismo que está más está más crecido ahora pues todo esto está desarrollando bastante hay un gran cambio de todo lo que yo he empezado acá y he visto pues todo está cambiando pues y el turismo pues no va a dejar de crecer esto va a crecer más y más bueno yo en lo que refiero al trabajo ese pues no hay muchos jóvenes que les guste porque lamentablemente no lo quieren hacer a veces porque hay que dedicarle tiempo a esto de tener paciencia en este trabajo y y hay unos jóvenes que no no les gusta quizás porque no les da uno a decirle mira querés aprender esto aunque yo ya lo he hecho con varios jóvenes yo les he dicho de que les quiero enseñar vienen unos días pero los días se van como que no les gusta porque estar parado aprender a lijar enfibrar y el polvillo de la tabla también les incomoda que les pica y y a los días ya no vienen pues porque no lo ven fácil yo quisiera que hubieran más jóvenes que se incorporaran en este tipo de trabajo que bueno pero no cualquiera le gusta porque son las son las cosas que te acabo de decir verdad que es el polvillo que tienes que acostumbrarte para que no te pique no rascarte es la paciencia que hay que tener para reparar una tabla para lijarla es 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 un arte pero tienes que ser paciente ah pues los jóvenes de ahora pues yo quisiera que que salieran varios y y enseñarles para también tener alguien que que me ayude y y generar más trabajo y y sacar trabajo más rápido y en cuanto bueno a las competencias pues sí pues la punta es es lo mejor que hay en el país y por eso quieren hacer competencias de primer nivel pues está bien o sea esto ya se venía a ver de hace años pues y y ahora es cuando más están haciendo con todo esto que hay pues ahora de de campeonatos internacionales pues como también la doble SL pues que es la mejor las mejores competencias que hacen en la punta pues y y esto se se va a seguir dando más pues aunque ya la punta ya tenía un como decir tenía ya una una parte que que ya tiene como un destino de surf que que ya aparece en el mapa hace tiempo ya la punta es conocida por eso y ahora pues con este tipo de eventos se va a hacer más famosa está viniendo mucha gente ahora muchos turistas sufrir a la punta o sea esto va a ser diferente en años pues ya no va a ser como antes pues claro bueno yo hago reparaciones pintar tablas doy clases de surf eh rento tablas cuando hay verdad y bueno son son mis servicios pues y los invito pues el que quiera venir a reparar tablas pues yo lo hago con todo gusto y y este que vengan a conocer aquí pues la playa de la paz la punta pues un lugar que ahora es más seguro pues y recomendable y que vengan pues para que quieran ya sea aprender a surfear o reparar su tabla pues sea bienvenido buenas tardes a todos bienvenidos muchas gracias por por acompañarnos en esta tarde tan especial para nosotros eh Ron Cihuatán nació en el año 2004 cuando un grupo de emprendedores dentro de Ingenio La Cabaña decidieron accionar su sueño el de crear un Ron embajador de los salvadoreños en el mundo para crear un Ron digno de representar a El Salvador se requería de mucho tiempo y paciencia por el proceso de dañejamiento fue así como pacientemente esperamos 11 años antes de presentar a nuestro embajador al mundo durante todo este tiempo nos preguntábamos y qué es lo que hace un embajador y la respuesta fue evidente un embajador cuenta las historias de su país es de ahí que nace la idea del Ron de los dioses mayas nuestro hogar es el valle de Cihuatán el cual compartimos con una montaña cuya cima dibuja la silueta de una mujer dormida los habitantes de Cihuatán creían que esa mujer era una diosa que daba fertilidad al valle a donde nosotros ahora cultivamos caña de azúcar y producimos nuestro Ron el nombre Cihuatán significa al lado de la mujer haciendo referencia a la mujer dormida la mujer dormida es nuestra inspiración nos inspira a que cada uno de nuestros Rones cuente una leyenda diferente acerca de la cultura maya y su relación con sus dioses nuestra maestra Ronera Gabriela Ayala se ha convertido en una experta en traducir estas leyendas en experiencias sensoriales que cuentan estas mismas historias es así como Ron Cihuatán está recorriendo el mundo contando las historias de nuestro país en el afán de contar más historias y poner en práctica nuestro valor de la curiosidad todos los años nosotros creamos un Ron Edición Limitada el desarrollo de estos Rones es muy retador y apasionante para todos en el equipo ya que iniciamos con una investigación acerca de las diferentes tradiciones mayas para luego inspirarnos en una de ellas Gabriela entonces trabaja para incorporar los detalles de esta tradición en la producción del Ron esto lleva a la creación de Rones experimentales y por lo tanto únicos es por esto que solamente producimos un número limitado de botellas y cuando se terminan ya no hay más producción en paralelo trabajamos en las visuales que nos llevarán a que el empaque cuente la misma historia que el líquido es muy emocionante ver como con mucha pasión y esfuerzo logramos crear ediciones limitadas que cumplen con el propósito de nuestro embajador el de compartir historias sobre el salvador esa es justamente la razón por la que estamos aquí hoy queremos presentar a ustedes Ron Cihuatán Alush nuestra edición limitada inspirada en la leyenda de los alushes dioses guardianes de los cultivos cuenta la leyenda que estos dioses se transformaban en animales como guacamayas y jaguares para cuidar los principales cultivos el maíz y el cacao al inicio de cada cosecha los mayas realizaban un festín para agradar a los alushes y este festín estaba lleno de ofrendas de maíz y cacao para estos dioses esta es justamente la inspiración detrás de los aromas sabores e imágenes de Ron Cihuatán Alush muchas gracias bueno antes que nada pues buenas tardes darles la bienvenida como comentaba Juan Alfredo nosotros como Ron Cihuatán nos encanta contar estas leyendas mayas y nos encanta hacerlo de una forma excepcional porque lo que estamos haciendo es presentar al Ron Embajador del Salvador y como ustedes podrán ver pues para esto no solo lo hemos hecho a través de un empaque ustedes pueden ver aquí la botella pueden ver la etiqueta en donde resalta mucho la parte del cacao y del maíz esos cultivos ancestrales como comentaba Juan Alfredo sino que también la pueden ver en la experiencia de la cata que vamos a tener esta noche ustedes van a ver mucho maíz también van a ver mucho cacao y precisamente ahí mi tarea es que también el ron el líquido como tal cuente también la leyenda eso es un trabajo que probablemente muchos se pregunten cómo se hace pero básicamente mi función es conocer los añejos que nosotros resguardamos en nuestras bodegas inicialmente pues el proyecto de Ron Cihuatán como ustedes saben empezó en el 2004 fue desde el 2004 que Ingenio La Cabaña empezó pues añejar es decir yo empecé ya hace prácticamente nueve años es decir que al final yo recibí una bodega llena de barricas mi tarea fue pues conocer cuáles eran esos añejos cuáles eran esas barricas y posteriormente durante estos nueve años seguir cosechando obviamente más añejos y más barricas un ron edición limitada como este pues básicamente nos lleva alrededor de muchos años atrás o sea nosotros empezamos esta edición limitada hace tres años como comentaba Juan Alfredo en una reunión de equipo en donde se nos presentó ese concepto de los aluches y que iban a estar en este caso pues maíz y cacao yo solo recuerdo ya conociendo como les comentaba los añejos que lo primero que se me vino a mí a la mente en ese momento que yo sabía que iba a poder recrear con los añejos era el tiste la anécdota curiosa de acá era que la mitad del equipo sabía que era tiste y la otra mitad del equipo no sabía que era tiste entonces ahí vino el reto pues que novedoso va a ser eso porque vamos realmente a dar a conocer un producto que es muy de mucha tradición en nuestro país y así fue como empezamos una serie de prototipos y al final pues creamos este perfil de ron para todo este trayecto obviamente tuvimos que probar atoles tuvimos que probar tiste y finalmente fue lo que logramos acá con este ron ron por lo tanto ustedes van a sentir esas notas de atol maya van a sentir notas de canela notas de nuez moscada de jengibre aquí me gusta dejarlo realmente a la experiencia de cada uno de los consumidores hay personas que me comentan que sienten el de tortilla tostada bueno a mí no personal a veces me recuerda mucho a ese chocolate de tablilla atol de elote cebada la verdad que eso es lo bonito de crear estos ron es que al final lo que buscamos es que la persona que los pruebe al final logre pues tener esa experiencia entonces bueno les dejo con en este caso con Alex Iliécer nuestro gerente general que les va a seguir comentando más acerca hola buenas noches gracias por acompañarnos por estar acá con nosotros realmente nos sentimos muy orgullosos y muy contentos de seguir marcando la historia de nuestro país demostrando lo que los salvadoreños somos capaces de hacer desde 2018 con el lanzamiento de nuestra primera edición limitada nos propusimos demostrar al mundo la calidad habilidades e ideas fuera de la casa que como salvadoreños emprendedores salvadoreños somos capaces de alcanzar con nuestros productos de línea ya tratamos de ser innovadores y complacer los gustos más exigentes pero con las ediciones limitadas como mencionaba tanto Gabriela como Juan Alfredo tratamos de salirnos de los parámetros tradicionales con técnicas tipo de mezclas perfiles únicos que además cuentan siempre una historia y innovamos también relativo al empaque de nuestros productos si ustedes pueden ver las etiquetas de nuestras ediciones limitadas difieren bastante de nuestros productos de línea porque también buscamos inspiraciones mucho más grandes y tratamos de que la imaginación sea lo único que pueda fluir de la mano con nuestro maestro Ronera Gabriela ya la hemos trabajado para estar año con año deleitando a nuestros consumidores alrededor del mundo no solo con sabores que recuerdan productos locales sino también impregnando de historias que son el legado y la tradición que es parte de nuestra cultura esta práctica nos ha permitido tener a la fecha muchas historias de éxito ejemplo de esta nuestra primera edición limitada en Agual que fue vendida en su totalidad en tiempo récord llegando a más de 16 países en el mundo esta misma edición nos demostró también que existe un mercado para coleccionistas y gente que disfruta de nuestra marca descubriendo consumidores que están dispuestos a pagar hoy en día hasta tres veces el valor original al que vendíamos este producto estos mismos coleccionistas cuando el producto no se encontraba disponible en sus mercados pues iban y lo buscaban en otros países o incluso hasta en otros continentes y que eso solo nos dice que la pasión la dedicación que nosotros le hemos puesto en crear nuestros productos es reconocida y valorada por consumidores alrededor del mundo este día presentamos nuestra cuarta edición limitada Alush como mencionó Juan Alfredo nuestro vicepresidente esta edición cuenta la historia de los Alushes dioses de los cultivos y destaca notas de cata que son atractivas a nuestros consumidores inspiradas en el maíz y el cacao para esta edición hemos producido 8.161 botellas disponibles para el continente americano y hemos producido alrededor de 12.000 botellas para el mercado europeo de las cuales ya 10.000 se encuentran recorriendo estos países entre ellos Francia Alemania República Checa Bélgica Italia Dinamarca entre otros ahora lanzamos oficialmente en El Salvador nuestro producto donde sabemos que cada vez más nuestros consumidores están valorando lo que se hace y produce localmente valoran lo que nosotros denominamos al embajador de nuestro país haciéndonos reconocer internacionalmente y que nos da una razón para que cualquier salvadoreño se pueda sentir orgulloso nuestra edición limitada está disponible y puede encontrarse en comercios físicos como La Barrica Cheers el aeropuerto internacional de El Salvador pero también estamos en canales electrónicos o comercios electrónicos como Hugo pedido ya Luke y nuestra propia plataforma electrónica de Rum Shop el precio del consumidor ronda los 75 dólares para que todos estemos enterados y esperamos pues ustedes puedan disfrutar de este producto y que se conviertan y nuestro consumidor se pueda convertir en parte también de este grupo de coleccionistas que valoran lo que los salvadoreños somos capaces de hacer les agradecemos mucho por estar con nosotros gracias por haber venido haberse tomado el tiempo y para los que puedan y tengan un tiempo disponible pueden pasar también aprobar pueden parte del producto si lo quieren degustar y si no pues también tenemos los boletines de prensa toda la información disponible en las notas de Cata que compartió Gabriela para que ustedes también puedan tratar de ayudarnos a comunicarlos a nuestros consumidores así que muchas gracias por haber venido y quedan aquí invitados para que puedan también ver el lugar gracias 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 Gracias. 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 Gracias.